Fidel Castro sembró y cosechó cuba limos. Hugo Chávez está sembrando y está formando una nueva sociedad en Venezuela. Así que en El Salvador, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Nicaragua, estamos ahorita sembrando. Yo los invito para el 2009, hagamos lo posible para estar presente y depositemos nuestro voto por nuestro frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!